¡Hola perros! Sean bienvenidos a otra semana repleta de noticias suculentas y remasterizadas para que sean unos triunfadores en la vida y que nunca nadie les vea la cara de news. El día de hoy, estrenamos hablando un poco sobre el desmadre político en México, se anuncia el nuevo diseño del Samsung Galaxy S9 y esperamos que este no venga con la aplicación de bombas locas. Todo esto y más aquí, en el Momiciero. Así es, papus, política. Ese tema que a nadie le interesa, pero del que todos deberíamos hablar al menos una vez. Y ya sea que vayas a vender tu voto por una despensa perrona o incluso por una donación limitada de memingos, es importante que al menos te enteres de a quién carajos le estás encomendando el futuro de tus criaturas. Y aunque al final del día todos parezcan ladrones con una cara y nombre diferente, no cabe duda de que lo más interesante es ver cómo se agarran a madrazos en la Cámara de Diputados. Falta casi un mes para que dé inicio oficialmente la campaña electoral en México, pero los precandidatos ya se empiezan a armar hasta las uñas para disputarse la presidencia. El candidato no priista del PRI, José Antonio Meade, está mejorando su equipazo, como cuando te sale Cristianito Ronaldo en el Ultimate Team, ya que ahora ha incluido al exsecretario de Gobernación, Osorio Chong, para que lo carree cual soporte en el lolcito de su campaña, ya que según las encuestas Meade no tiene tanta popularidad como se habría esperado normalmente. Por su parte, el abuelo favorito y amigo de todos los niños, Chabelo Politik Version, o sea el peje, sigue dando de qué hablar. Y cómo no, si es su tercera candidatura. Podrá ser amado, odiado, pero nunca ignorado. Así que mientras aprende a hablar español, una de sus iniciativas hasta el momento ha sido la construcción de un nuevo aeropuerto y mandar al carajo la reforma educativa. Éxito con eso, men. Y por último, la elfa bonita con la que nadie quiere bailar porque saben que se mamonea, Ricardo Anaya, que a todos nos impresiona por ser el más joven de los precandidatos y posiblemente el más hábil e inteligente, pero que necesita un milagrito de la virgencita como si se tratara de un capítulo de La Rosa de Guadalupe y poner su figura de John Cena de cabeza. Porque mientras Margarita Zavala siga insistiendo con su candidatura, el men que bien podría hacerse un cosplay de Jiren, tendrá que ser paciente si pretende llegar más lejos. Así que antes de que alguien nos diga que somos prietos que no aprietan, nosotros seguiremos escuchando el rolón del movimiento naranja, esperando que Yawi sea nuestro nuevo amo y señor en las próximas elecciones. Ahora bien, ¿recuerdan la noticia del men que estaba en la cárcel y drogó a su hermano gemelo para hacerse pasar por él y poder salir? Pues parece que últimamente la suplantación de la identidad anda de moda, porque no siempre es para mal, ya que esta vez tenemos a un titán de titanes, y no precisamente el Mexivergas, que hizo copy-paste con su hija, ya que a ella lo acosaba un compa que le mandaba fotos de su nepe por WhatsApp. Creo que en momentos así, sí extrañamos las fotos de Piolín que nos mandaban nuestras tías. Así que el señorón, mejor conocido como Walter Rodríguez, tomó el celular de su pequeña bendición de 11 años y fingió ser ella para acordar una cita con su acosador. El encuentro se dio en un barrio de Buenos Aires, Argentina, y se armaron los putazos de a solos y sin camisa, como en el mismísimo Street Fighter. Así que este héroe sin capa, después de propiciarle una merecida madriza al acosador, llamó a la policía y publicó las fotos del pervertido en Facebook. Ándense con cuidado, mens, es preferible andar jugando Minecraft todo el día a que les lleguen cosas así a su teléfono. Y hablando de celulares, Samsung ha dado a conocer por fin el diseño y las características de sus nuevos smartphones, los Galaxy S9 y S9 Plus. Es decir, una versión exactamente igual pero más cara que la otra. Y al igual que todos los teléfonos de nueva generación, promete tener una cámara que te cagas, en donde ya se te puede ver hasta la más pequeña imperfección en tus selfies. ¡Maravilloso! Estos nuevos equipazos del futuro comprenden una pantalla Infinity de 5.8 y 6.2 pulgadas, respectivamente, con una resolución de 2960 x 1440 pixeles, lo cual significa no por en HD. Y por si esto fuera poco, después de la súper innovación de teléfonos que explotaban con el Galaxy S7, ahora para competirle directamente al iPhone, Samsung también implementará la realidad aumentada con emojis en 3D, la herramienta que permite capturar una imagen de tu rostro para convertirlo en un emoji. Por favor, ya tenemos Beer Chat, ya no necesitamos esta mierda. Do you know the way, bruda? Y en nuestra nueva categoría favorita del momiciero, realidad que supera la ficción. En caso de que todas las películas sobre exorcismos no fueran suficientes, ahora esta actividad se impartirá como curso de capacitación en el Vaticano, Al parecer en Italia todos se están volviendo locos, ya que ahora cada italiano tiene derecho a dos pizzas y a un exorcismo. Porque supuestamente se ha incrementado la demanda de este tipo de rituales, y es por esa misma razón que el Vaticano ha accedido a impartir cursos especializados a todos aquellos sacerdotes que practiquen exorcismos. Y aunque no se ha dado a conocer concretamente en qué consiste el curso, nosotros especulamos que enseñen a tranquilizar a las elfas cuando se enojan y cómo reaccionar ante las 50 llamadas perdidas de tu mamá. Pero eso sí, los sacerdotes advierten que se tenga mucho cuidado a la hora de tratar con malos espíritus. ¿Seguros que esta no es la sinopsis de una película de James Bond? Hace no mucho hicimos un video de la historia detrás del meme sobre un Momo Jurassic, en donde hablábamos de cómo a pesar de no ser tan mala película, Jurassic World no le llegaba a la película original. Así que si aún hacían falta más razones para estar todavía menos emocionados por el estreno de su secuela, Universal ya ha dado a conocer la fecha de estreno de la tercera entrega de esta mamada. Así es, cuando todavía ni se ha estrenado la segunda parte, la productora ya se las está dando de muy chingona y asegura que a todos nos encantará su nuevo proyecto sobre animales extintos alterados genéticamente. Esto solo nos asegura dos cosas. Tendremos más películas palomeras y sin chiste por los próximos tres años y podremos volver a ver el pack de Bryce Dallas Howard en pantalla. Nada mal. Entonces... Jurassic World 3 se estrenará el 11 de junio de 2021. Ojalá tu elfa te avisara que te va a mandar al culo con tanta anticipación. Así no nos haríamos falsas ilusiones. Y bueno perros, estas han sido todas las noticias de hoy. Esperamos que les haya gustado y que ahora estén lo suficientemente informados como para que puedan sorprender a las elfas con sus conocimientos intergalácticos. Nos estaremos viendo la próxima semana con más noticias aquí en El Mami Ciero. ¡Adiós!